...potentini dándole la más cordial bienvenida. Hoy, como se puede observar en pantalla, quiero referirme al proceso de cambio que estaría sufriendo nuestro Código Penal en la actualidad y que debió haberse verificado ya hace mucho. Nosotros tenemos en el país un código que data de 1884, 1999, se depositó una propuesta de Código Penal que hasta el momento se había mantenido secuestrado por el tema del aborto. Ahora, parecería que ya ha superado el tema del aborto, diríamos que entre comillas, porque lo que se ha hecho es diferir, apartar la discusión del aborto para que en una ley por separado de interrupción voluntaria del embarazo, es como se le ha denominado, pues se maneje esto sin que el mismo sea parte de ese escenario que ha mantenido a la sociedad dividida alrededor de contar con un nuevo código. Pero el código, como no es aborto solamente, ya se explayan, ya surgen otros aspectos que son objeto de cuestionamiento, lo vieron ustedes con el tema de la discriminación, con los LTVIQ, lo vieron de igual forma también con la corrupción, las penas que se consideraban benignas alrededor de los delitos de corrupción, en un escenario donde se apuesta a la transparencia. Todo esto devino en una gran discusión que hoy también salta a la palestra pública con lo que fueran unos pronunciamientos del senador de la Vega, Rogelio Genao. Dice el senador de la Vega que las relaciones internas en un matrimonio, en un programa de televisión, no se pueden considerar entre esposos de la forma agravada con que se castiga lo que es la violación sexual o el tipo de violación sexual. Y tiene razón el senador Rogelio Genao, tal vez no supo expresarlo, no supo exponerlo, no supo explicarlo porque poco importaría dar, en este caso, un contexto agravado a un aspecto, a un ámbito que no hay esa necesidad porque la violencia de género cubre cualquier situación que se dé en el marco de un matrimonio. Ciertamente en una relación de un matrimonio, ese vínculo, señores, sagrado, constitucional de levantar una familia en conjunto, pues debe tener algún grado de acercamiento, de familiaridad, de privilegio que en modo alguno tú puedes equipararlo con lo que sería una violación sexual de dos personas que no se conocen. Pero las redes sociales acabaron con este senador, parecería que se metió en miedo, no supo sostener, sustentar con el carácter que debió hacerlo, su posición, y lo que hizo fue que se ofendió, pidió perdón porque los políticos lo que buscan es el tema de su imagen. Este es un político exitoso, de muchos años en el mercado electoral, como diputado, en el partido reformista, siempre con posiciones cimeras en el ámbito dirigencial del reformismo. Se apartó del tema, pero cuando luego de eso ya se hace el planteamiento de que será violación sexual lo que se genere, lo que se dé a lo interno de un matrimonio, y que esto pues tendrá un castigo hasta de 20 años, entonces ya hay otras voces que se han integrado como el connotado pastor, dirigente religioso, Ezequiel Molina, quien dice que qué violación, que de qué violación se va a hablar, y dice que esto resulta peligroso porque se pudiera destruir la familia, o se convertiría en una especie de terreno de guerra, el hogar familiar, y que con ello se alejaría de lo que es esa esencia que hoy por hoy trae el componente religioso de ese advenimiento, de esa comunidad sagrada que se llama hoy por hoy matrimonio. Vemos también por otro lado a la magistrada Jenny Berenice que dice, bueno, que eso estaba considerado en el código, que tal vez no era posiblemente necesario haberse considerado. Yo creo esa parte, no había que considerarse, ni mucho menos agravarse esa posibilidad que se diera a lo interno de un matrimonio, porque hay que proteger por encima de todo la familia. Si nos detenemos mucho solamente a proteger la mujer, vamos posiblemente a tener grandes inconvenientes, porque si tú le das innecesariamente esa connotación, esa arma, esa posibilidad hasta de 20 años a las mujeres, que aunque Jenny Berenice con mucha razón dice, bueno, pero también puede darse de forma recíproca, también puede ser una mujer que obligue o que viole a un hombre, pero bueno, pero eso sería la excepción a la regla. De todas formas, sabemos que en más de un 98% el que sería pasible de ser perseguido por esto es el hombre, no porque el hombre sea necesariamente violador, sino por lo que estoy planteando, de que no era necesidad plantear esto en un código penal, en una ley, no había necesidad de tipificar esto. Todavía, señores, que la violencia de género está castigada. Si es un homicidio, está castigado, y no solamente castigado, sino que la mujer tiene una protección especial en las proyecciones que se estarían dando en este código penal cuando se habla, por ejemplo, de la figura del feminicidio, que muchos dicen, bueno, pero esto no se da en un plano de igualdad, porque si en una relación de dominio, en una relación de dos personas que se conocen, ya sea como casado, ya sea como novio, una relación de esa naturaleza, se le da muerte a una mujer, esto es un crimen calificado. No así, no así, si es la mujer, porque fíjense que es feminicidio, si es la mujer que le da muerte al hombre, no se daría esto en un plano de igualdad, no sería, sería un homicidio, pero no un crimen calificado. O sea, que es una protección especial que se le da a la mujer, que está considerada también en lo que pudiera ser eventualmente esa violación sexual. Entonces, definitivamente que nosotros nos inscribimos en que hay que tratar de proteger la familia, en que no es bueno llevar esta connotación a lo interno de ese ámbito sagrado, que es en conjunto tirar para adelante a la hora de levantar una familia, luego de que se ha decidido en el marco de un matrimonio, asumir ese lazo sagrado, legal, jurídico, con protección constitucional, que se conoce como el matrimonio al tenor del artículo 55 de nuestra actual constitución, incluso asumido dentro del renglón de derechos fundamentales, ya cuando se habla de protección de la familia, que eso es lo que busca la constitución. Entonces, no había necesidad de que la violación sexual se considerara en ese escenario, como tampoco hay, por ejemplo, robo entre padre e hijo. O sea, hay muchas, si se quiere, inmunidades que se generan, que se dan a nivel de ley, por las condiciones particulares en que se tiene, en que se da un matrimonio, una convivencia. Y hay protecciones naturales, bien lo dijo Jenny Berenice, es razonable, todo eso está previsto, todo eso está considerado en nuestra legislación penal, la violencia de género, los golpes y heridas voluntarias, cualquier situación anómala que se dé en un matrimonio, tiene sus consecuencias y tiene sus consideraciones. Con protección, reitero, especial, más allá de la misma violación sexual. Entonces, es solamente ponerle el mote, calificar a una persona de violador sexual, porque se dé en el marco de una relación, de un matrimonio, que es poco probable que se tenga esa necesidad en un matrimonio. Un matrimonio donde se tienen hijos, donde se tiene una familia, donde consensuadamente dos personas que han tenido un acercamiento, una vida, donde los lazos son mayores, o sea, traer esa perturbación, no creo que estarían haciendo los legisladores un flaco servicio. Por demás, reitero que innecesario, innecesario, tienen que retirar, tienen que buscarle la vuelta a eso sin que se le dé el agravamiento de violación sexual a una relación que se da en un plano normalmente, en un 99%, de forma consensuada, de forma voluntaria. O sea, para ese mínimo espacio que pudiera quedar, eso usted se lo deja al derecho común, con los golpes heridas voluntarios, que también son infracciones graves, con lo que sería violencia de género. Todo lo que cabe ahí y que hoy por hoy, en términos punitivos, constituye una protección fundamentalmente para las mujeres, incluyendo, como le digo yo a ustedes, que se está trabajando también en ese código penal, el feminicidio, el feminicidio que solo es para mujeres, por su connotación y por su nombre, es solamente para mujeres, es un crimen agravado. Si es una mujer que te mata, eso es un homicidio. Si eres tú que mata a una mujer en una relación de dominio, en una relación afectiva, eso es feminicidio y eso es calificado, no así y divuerto. O sea, la mujer tiene muchas protecciones que no veo la necesidad de tener que considerar otra más. Entonces, eso resulta perturbador y nos lleva a esa reflexión de que tenemos que proteger no a la mujer, no al menor, sino la familia, una protección integral. Por eso habría que considerar que no solo sea de que el Ministerio de la Mujer. Hay algunos proyectos por ahí que son positivos y que se han planteado ya de que se cambie el Ministerio de la Mujer por el Ministerio de la Familia y que se le dé el grado de integralidad que necesitamos de ese enfoque especial, de ese cuidado que tenemos nosotros que tener para que no continuemos llevando más desgracia a los hogares dominicanos. Entonces, los legisladores que traten de reorientar su trabajo, si quieren pueden llevar esto a vistas públicas para que haya una opinión más sopesada, para que se verifique, se vea que en esto no hay necesidad de darle la connotación criminal de hasta 20 años de violación sexual en el seno de un matrimonio que, previsiblemente, después que haya ese acuerdo, que haya ese contrato, es si acaso un 1, un 2, un 3% lo que puede darse sobre esa particular infracción agravada que están planteando. Y si es un 2 o un 3%, déjale eso al ámbito común que es el que viene a desarrollar y a resolver eso, como sería violencia de género, como sería golpe y herida voluntaria y como sería hasta feminicidio como crimen agravado. Es mi análisis, es mi opinión sobre el particular y vamos a seguir en este debate que es importante que vayamos reflexionando y que como Congreso estemos en condiciones ciertamente de aportar en beneficio de la sociedad, de no convertir esos espacios sagrados de los hogares dominicanos en áreas de combate de guerra. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.